buenos días jóvenes ahí mire ahí está bryan y el gatillo cargando mil unidades de delotín ahí están los muchachos ya eso lo tienes para hacerlo en vinagre para lo que es el fiambre este se va a dejar hasta san juan es va ahí estamos miren ya ya las muchachas están subiendo los costales son 13 costales los que llevan son 13 mil unidades si pesan mira pues echárselo ahí también es bryan come pollo ustedes ese sí ajá de veras pollo con pollo no se come ahí está echarle uno ahí espérate gatillo ahí está ahí va allá para arriba estas patojas son buenas para trabajar ustedes está la rosy miren hola a ver si de tanto ejercicio está echando músculos ajá y ahí va el gatillo ajá ya vieron esa yuris y sabe miren ajá ahí estamos ya van para para arriba ya sólo dos faltan ahí sólo tíralo ahí gatillo y estas cosas como como se cortará tal vez le van a aportar al muchacho para tener la idea verdad abajo 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 pollito ahí viene el gatillo ahí está le tocó la viuda al gato ahí están los 13 y ahora puede para todos ahí pueden agarrar uno de esos que cayeron y lo pueden destapar para que se den cuenta es el famoso de los team el hotel ahí ahí sale ya lo que es el de esta pieza cita ahí aquí se corta entonces ya se le quita todos los pelitos a pruebas y me van a contar si no les gusta ahí lo pueden aprobar que está bien hay más miren les van a regalar más de todo eso se pueden recoger los que es caer eso es para llevarlos no hombre ahí yo tengo una amiga ahí en palo blanco que ella viene tiene esto y hace sus cuchumbos ajá sus botecitos así de café en casa hay algunos que dicen que les echan minagre estos son los que les echan minagre si esos son y son caros ja la he preguntado ya para el tiempo del fiambre ajá se pone bastante caro todo esto si así es aquí cada cajita cuántas lleva cuántas unidades lleva 300 unidades 300 unidades aquí va como que van a venir a cargar va si al rato mañana a cuatro cajas ah bueno usted y cada cuánto cortan aquí todos los días se corta por ocho días todos los días por ocho días a la grande si es proceso grande va si y ahí la milpa no la vende usted bien se vende la milpa para sacar para el ganado ahí le avisa a Nery los puentes la agarramos nosotros ah vaya está bien que Nery usted el que le hablaba el gordo el gordo es que más que todo el que nos avisa del día de San Juan va a que donde tenemos que cargar ajá entonces ahí está si así es lo que único que nosotros la idea va más o menos será que no nos puede explicar si como aquí cortaron hoy va y si se corta ese ya crece otro si crece el otro póngale se cortó el día de hoy el de este lado para el día de digamos mañana o lunes este está allá para cortarse así no se puede pasar no se le pasa no está bueno y cuántas cuántas cositas puede dar una mata entonces da 3 da 3 si póngale aquí ya se le quitó este el que se lo va a quitar el día de mañana y digamos que el día lunes se le quita este que viene saliendo ah bueno lleva 3 prácticamente por mata 3 por mata es bonito a usted pero también tiene que tener un contrato usted no solo de sembrar de verdad no tengo idea fíjese si le dan contrato o no ah porque para entregar si no y donde lo puede vender uno si y usted y por otra mi idea va a ser bruto un rato y no toda la vida y esta puede llegar a dar maíz o no si se hace maíz ah se hace maíz es maíz amarillo ah es maíz amarillo ah bueno es maíz amarillo es maíz amarillo es maíz amarillo igual da sus dos mazorquitas de un solo tamaño ajá es como el que es específicamente para maíz ah bueno esa era porque en vez de lo tín puede salir unos elotes si ya si se lleva más tiempo si se da cuenta hasta se siembra más cerca para el elote se siembra más cerca para maíz y hay máquina no muchachos siembra a mano así con tus chuzos y tus gulones ah bueno a mano ajá si de eso si también está bien pegadito pegadito dijo que el miren pero también lleva suficiente abono usted ah si para que se de verde verde como esta y que se ven grandes las matas el abono y el agua ajá y de ahí que dios lo bendiga a uno exactamente si pero ya ustedes ya tienen práctica esto ya han cosechado varios años ya hemos cosechado varios años ya ah bueno año a año se hace esto y ajá y dice en los lotes no comer sí es que ahí no se siente nada ahí parejos se va ajá está bueno y se da curiosidad por every quando o sea que usted primero lo chupa y de ahí se lo come y usted parejo, ustedes me andan chupando se le vuela no pues el asunto es que depende, va a los helados, igual hay unos que los agarran a mordidas y otros y otros que hay chiflinguín ya Brian ya como que ya quiere llevarse todos los que sobraron y ahí mira, ahí puedes coger el más grande que lo mismo tiene porque casi es la misma medida este es un procedimiento de cuantos meses se lleva para que después de se siembra y de ahí pagan ocho días si, ocho días de corte aproximadamente sesenta y ocho días dos meses y medio no, dos y medio ya hay elote si es que esto es rápido todo es rápido y ese es el que se envasa si ese es el que se envasa ya ves y es dulcito todo está tierno en cambio si se pasa ya no lo pueden vender y ahí está el pozo mecánico es pozo normal ahí está miren pero tiene agua suficiente para abastecir toda la milpa esa es la ventaja de estas tierras por acá por el lado de la nueva en cambio vean el jabalí tiene agua pero solo para el ganado y para la casa y de ahí aunque el escarbe no les haya agua el jabalí seguido no nos han dado cuenta cambio aquí usted saca así como esta de dos meses y resto está sacando como cinco solo con el invierno salió solo con el invierno ajá ahí se ahorran todavía y en el verano pueden sembrar porque hay agua que es la gran ventaja de estos terrenos está produciendo todo el tiempo produce aquí es la ventaja porque es como arenoso aquí no hay mucha piedra ¿verdad? no en cambio allá en el jabalí eso es lo que afecta a la piedra y la poma ajá pero ya abajo de la tierra y barría al arriba ajá ustedes ya miran que a Brian como que se le había rayado el pescuezo y que se hizo el pelo que la basura el pelo de los gelotín es que ya me estoy poniendo como se le llama como que fueran rayas tatuajes nada no tatuajes es una más calidad chica ajá no va a ganas no va a ganar ah bueno tiene que se va a marcar un tatuaje en el brazo sabores chapiende ya me lo quita y mamá con tu cara y la Yuri ella dice que es fanática de los animalitos entonces a poner los animalitos que se va a dibujar que se va a dibujar y le gustan los animalitos dijo que le sienta que animal le gustan los perritos a mi me gustan los perritos y que más algo en especial un animalito en especial piu 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 llaman a pio no hombre pues bueno amigo entonces nos vamos porque tenemos que seguir el camino vamos para San Juan Zacatepec o Santiago Santiago todo esto se lo tiene nos vamos de ruta así es que bendiciones donde quiera que estén nos seguimos viendo un saludito para todos amigos feliz tarde